¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como dice en el título del vídeo, hoy fuimos retados a realizar mi maquillaje sin nada de brocha, solamente con nuestros dedos y un pomito. Y bueno, ustedes se preguntarán ¿cuál es el sentido de hacer este vídeo? Para mí es muy importante poder atender como a sus necesidades y quizás muchas de nosotras en un principio o incluso porque no nos interesa demasiado el maquillaje, no tenemos las herramientas necesarias para realizar uno. Así que estas son nuestras mayores herramientas y un pomito viene siempre en cualquier lugar, en una paleta de sombra generalmente, a veces vienen incluso de A2 y sí se dañan muy fácil pero también son muy fáciles y económicos de conseguir, así que por eso para mí esto es importante que ustedes tengan la posibilidad de realizar o una idea para realizar un maquillaje que no necesariamente tenga que tener el pocotón de brochas, con las que ustedes tengan se pueden suplir y además pueden usar estas. ¿Y quién me retó a esto? Una de mis amigas Lola, se los voy a dejar por aquí y además voy a dejarles el link directo a su vídeo en el que me retó. Quédense viendo porque al final de este vídeo voy a retar también a tres de mis amigas para que demuestren sus habilidades con los dedos y un solo pomito. Espero les guste y bueno, sin nada más que decir, es hora de que yo diga let's go. Vamos a empezar con este reto y lo primero es tener las manos limpias, entonces vamos a empezar, yo generalmente comienzo por la base y eso es lo que voy a hacer, voy a usar estas dos, las voy a mezclar para que dé mi tono exacto. Voy a empezar a aplicarlo como dejando punticos y ahorita vamos a ver qué pasa. Vení voy a empezar a difuminarlo. Como que se queda por encima. Voy a hacerle como si lo estuviera haciendo con la esponjita, a ver si así se logra absorber la base. En realidad siento que se puede, solo que hay que tener paciencia y generalmente eso es algo que no tenemos. Las herramientas nos ayudan a eso, a agilizar el trabajo. Me canse el brazo. Es demasiado trabajo, en serio, yo sé que hay chicas que hacen esto y las admiro, de verdad. Yo estoy que como la esponja. Creo que ya lo difumine todo. Siento que está un poquito pastoso, no es el acabado que me gusta, pero pues pasa, listo. De aquí voy a seguir con el corrector, voy a usar este. Recuerden que todos los productos se los dejo en la cajita de descripción. Creo que debí haberlo aplicado con la mano. Voy a tomarlo y voy a hacer eso. Y lo voy a ir difuminando de una vez a toquecitos. Y ahora voy a pasar a sellar todo esto. Primero me voy a asegurar que no se haya metido entre las arruguitas y voy a tomar dos dedos. Y voy a hacer presión allí. Voy a aprovechar para sellar esta zona. Que es la más grasa de mi cara. Es importante sellarla muy bien. Y de la misma manera que hice con el polvo suelto, voy a hacer con el polvo compacto en toda la cara. Creo que me quedó la cara un poquito empastelada. Así que voy a usar como toda la mano. Para retirar un poquito el exceso. Ahora voy a seguir con el bronceador. Creo que me hice una mancha. Vamos a ver si con la otra mano me lo puedo difuminar un poquito. Hay que hacerlo suavecito. Porque si no a las pasa de gasto que se hacen una mancha. Por darse tan duro. Voy a seguir con este que es más neutro. Un poquito más contornito. Y solamente lo voy a aplicar aquí en la esquina externa. Por un ser un poquito más luminoso. Iluminador. Creo que el secreto está simplemente en no hacer mucha presión. Y así podemos difuminar después. Y ahora un poco de rubor. Con este creo que hay que tener cuidado porque no lo conozco. De pronto quedo como un payasito. Y creo que el rostro está listo. Voy a aplicar un poco de agua de rosas. Porque siento que está un poquito empastado. Es como para devolverle un poco la vitalidad. Y ahora para las sombras con un solo pomito. Y sus cuatro lados y punticas. Voy a empezar. Voy a usar de sombra de transición. Una mezcla de estos dos. Y los dedos no. Porque si no. La verdad creo que no estaba tan mal. Se podría difuminar un poco mejor. Y el acabo de la piel podría ser mil veces mejor. Pero no está mal. Lo sé. Los dedos son la mejor herramienta que nos dio Dios. Voy a usar este de aquí. Voy a pintar. Con toda la almendrita. Y difumino con el dedo. Voy a usar el tono café más oscuro. Ahora sí para oscurecer la esquina. Vamos a ver si funciona. No, oigan. No se está viendo mal. Creo que es mucho trabajo. O sea. En serio no está quedando mal. Voy a hacer el otro ojo. Con el otro ladito del pomito. Porque ya el otro lo ensucié de café más fuerte. El reto no está fácil. Pero con paciencia. Ya vi. Es cero. No es imposible. De pronto. Pues por los dedos y el pomito. Nos hace falta precisión. Y no podemos hacer que un cut crease. O una cosa así. Pero. O sea. Podemos hacer cosas así. Eso sí. No me pidan que me queden exactamente iguales. No va a pasar. Y voy a iluminar el lagrimal. Con una combinación de estos dos. Para que se vea naranjita. Voy a usar el otro lado del pomito. Y para darle el toque final. Voy a usar esta sombra líquida de Colourpop. Voy a esparcirla por la almendra del ojo. Voy a aplicarme la pestañina. O sea. La pestañina no la hago con los dedos. Porque pues. Tampaca. Tampaca. Y ustedes se deben estar preguntando. ¿Cómo carajos me voy a hacer las cejas? Y aquí. Está el truco. El producto que nos puede salvar. Si no tenemos brochas. Porque para mí. Algo que sí es indispensable. Es una buena brocha de cejas. Este bebé de aquí. Que simplemente es una máscara. Para cejas. Y lastimosamente. Sé que solo sirve. Si ustedes tienen las cejas. Un poquito pobladitas. Allí ya están. Un poquito como más presentes. Listo. Voy a aplicar. Un labialcito. Y un gloss. Y creo que eso sería todo. No me fue mal. No me fue mal. A mis manos les fue mal. O sea. Miren. Miren el desastre. Pero. Está el maquillaje. Está presentable. De verdad que sí. Siento yo que está bastante presentable. Para las herramientas que tuve. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme eso en los comentarios. Y qué tal les ha ido a ustedes cuando les ha tocado maquillarse solamente con un pomito. Quizás con una espumita. Esas que vienen en los polvos. Y no hay más. Y bueno mis chicos. Eso fue todo. Espero esto les haya gustado. Les haya divertido. E incluso les sea útil. Para que ustedes vean que no es solamente las herramientas. Sí son importantes. Para mí son súper valiosas. Pero no solamente es eso. Si practicamos y practicamos realmente podemos obtener resultados muy chéveres. Además quiero retar a varias de mis amigas. Para que nos muestren sus habilidades realizando todo su maquillaje. Solo con sus dedos y un pomito. Y ellas son Beats For Hero, Jennifer y Mary Hernández. Si llegaron hasta aquí déjenme este emoji en la parte de abajo de los comentarios. Si esto les gustó déjenme manita arriba. Recuerden que hay un botón rojo para que se suscriban. Además les dejo mi Instagram. Muchas gracias por ver. Mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.